Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeros, compañeras. Público en general y redes que nos siguen. Yo me sumo precisamente a esta iniciativa de ley y quiero felicitarte, diputada. Es un tema que bien la palabra lo dice Cáncer. Quien ya vivimos alguna situación similar con el tema de Cáncer nos da escalofrío y nos podemos analizar qué tan grave es este asunto. Me queda claro que hoy la gobernadora está haciendo acciones muy, muy importantes precisamente primero para tener un hospital, un centro donde pueda atenderse a todos estos pacientes de cáncer que con anterioridad no había. Tenían que irse a Campeche, a Yucatán para que los pudieran atender. Y hoy es una realidad que tenemos un hospital, pero es incipiente y es tan incipiente porque también los que vivimos esta situación sabemos de estos niños, tantos niños que han muerto precisamente de leucemia, de cáncer, que ha sido, valga la redundancia, un cáncer que nos viene mermando fuertemente en el tema de la salud. Es el momento de que cada uno de nosotros nos pongamos a reflexionar y que votemos, votemos por esta iniciativa y por muchas otras más que son temas de salud. Hoy con pena les puedo decir que en Cancún cuántos niños mueren precisamente porque no hay un pediatra oncólogo, cuántos niños mueren porque a la hora de que se les da sus crisis, al trasladarlos de Cancún a Chetumal ya no alcanzan a llegar porque no tienen primero ni el medicamento y segundo, porque no hay el traslado para poderlos permitir llegar con vida aquí a Chetumal. Yo me sumo y espero que cada uno de nosotros nos sumemos y hagamos reflexión y hagamos conciencia de lo que estamos viviendo. Cuántos niños de cuatro a dieciséis años han estado muriendo porque no se les detecta a tiempo el tema del cáncer porque no hay los medicamentos suficientes y la mortalidad infantil sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hoy yo creo que no solamente hay que hacerle estas reformas a la ley de salud, sino también en el momento cuando nos toque checar el presupuesto para el tema de salud, específicamente para la infancia, toquemos este punto en el tema del presupuesto y podemos actuar con conciencia y reflexionar que son los niños que van a ser el futuro de nuestro país, de nuestra nación y desde luego de nuestro bello Estado de Quintana Roo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.